Muy buenos días, Vicky, a toda su mesa de trabajo y a todos sus oyentes. Gracias por acompañarnos. Bueno, insólito que la misma constructora tenga que haber hecho el edificio que está siendo evacuado, que ha sido evacuado en las últimas horas en Medellín. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes? Bueno, nosotros ya a partir del día 13, que fue el otro día del desplome del edificio Space, estuvimos haciendo una visita a todos los alrededores en edificios que tenían la misma configuración estructural, como en este caso de Continental Towers, y hemos recibido varias llamadas en las cuales nosotros estuvimos acudiendo y vimos algunas evidencias no estructurales y algunas manifestaciones patológicas en elementos estructurales con algunas reparaciones. Pero lo más, digamos que ya se había ordenado un estudio de patología que nos lo entregan hoy, y nosotros de todas formas revisando más los diseños estructurales, pues vimos que matemáticamente nosotros no estimábamos que las cargas muertas están alcanzando la capacidad de las columnas, eso aumenta el riesgo frente a eventos adversos y cualquier tema que pueda pasar. Importante, entonces nosotros preferimos, de todas formas, incluso hablamos con la constructora ayer, ellos estuvieron de acuerdo con nuestro concepto y inmediatamente, pues incluso ellos antes que nosotros ordenáramos la evacuación, fueron y hablaron con los propietarios, empezaron la evacuación, luego nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer oficialmente. Doctor Gil, ¿qué tan inminente podría ser el desplome de Continental Towers? No, nosotros no estamos hablando de que vaya a haber un desplome, necesariamente no encontramos o la patrificamos que cuando fuimos a ver, no encontramos lo que vimos en la torre 6 del edificio Space, sin embargo, dentro de los cálculos y lo que nosotros vemos, no nos parece conveniente y pues eso también fue ratificado por el mismo constructor. Luego, la parte de las cargas muertas de las columnas está en una capacidad muy al límite en el cual hay una necesidad inminente de reforzamiento del edificio, pero para eso pues nosotros sí tenemos que garantizar que las personas no estén. No podemos decir que sería irresponsable decir que el edificio se va a caer, pero de todas formas aquí requiere, requiere y es muy necesario que se haga un reforzamiento y que demuestre pues que ese reforzamiento los va a llevar a cumplir la normatividad. Doctor Gil, Continental Towers está integrada por dos torres con 116 apartamentos. ¿Cuántas familias ya acataron la orden de evacuar? Pues ayer ya en ese momento no se encontraba sino 45 apartamentos ocupados, esas aproximadamente 110 personas que se evacuaron en el día de ayer. Algunas personas ya habían empezado sin que haya orden, pues ellos mismos han venido algunos desocupando los apartamentos y en estos días pues se han ido varios de los residentes. Señor Gil, ¿qué va a pasar con las 45 familias que fueron evacuadas? ¿Dónde están? ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, entiendo que la constructora habló con ellos en las horas de la noche, en principio cuando empezó la evacuación, entiendo que ayer estaban en un hotel y ya hablaron con la constructora para que tuvieran un mes con toda la... se les pasaba un mes, me supongo que va a haber un autoalbergue en algunas casas y ellos les darán el dinero, pues digamos que es un tema de la constructora que no conozco muy bien el detalle. Doctor Carlos Gil, dos cositas. Uno, me gustaría insistirle en el tema de qué fue lo que ustedes encontraron realmente, aunque no ha salido el reporte que había, había grietas, ¿qué había? ¿Qué había en el edificio que les dio señales de que allí algo no estaba bien? Bueno, nosotros hemos tenido algunas llamadas, el 1, 2, 3, donde hemos ido a revisar y hemos observado algunas manifestaciones patológicas donde se evidencian, hay evidencias no estructurales y de algunos elementos estructurales como vigas o losas que han tenido reparaciones, pero además con lo que nosotros revisamos de los planos estructurales del edificio, nos da pues en los cálculos matemáticamente las cargas muertas de las columnas no tienen la capacidad, digamos, para estar sosteniendo, para tener personas ahí o pesos adicionales o digamos algo que es seguridad entre cualquier mínimo temblor, o sea, temas de normatividad que nosotros pues no podemos arriesgar y que hay una cosa muy importante y es que también nosotros hemos estado revisando muchos edificios, no es solamente este edificio, pues porque la gente puede pensar que todos los edificios todos los que estamos revisando tienen problemas, hemos revisado más de 50 edificios después de lo de la Torre Space en los cuales no hemos tenido ningún inconveniente, hemos encontrado figuras normales en elementos no estructurales, pero no hemos tenido que evacuar hasta este otro edificio. Son las 6 de la mañana a 10, bueno, entonces no le hago la segunda pregunta, que era si hay otros edificios en riesgo. Mil gracias, buen día. Bueno, oígame, oígame, espéreme, porque esta inquietud es importante. Sí, doctor Gil, una pregunta, la Universidad Nacional iba a hacer los estudios para descubrir qué fue lo que pasó en la Torre 6 del edificio Space. Conocimos ayer que ahora la universidad por conflicto de intereses se declaró impedida, un profesor se declaró impedido, entonces quería preguntarle, ¿qué universidad, si es nacional o extranjera, va a estar a cargo de esta investigación, de este estudio? Bueno, inmediatamente pues se declaró impedida la Universidad Nacional, nos pusimos pues con la misma universidad y con otras, empezaron a averiguar con qué universidad, creo que en la extranjera, yo, es un tema que digamos está manejando la vicealcaldesa y nosotros estamos casi que hoy, deben estar definiendo a más tardar, hoy o mañana, cuál es la universidad que cumpla todos los requisitos y que es por lo menos las garantías éticas en cuanto a que no haya ningún marcador pues para la sociedad que los resultados que arrojan en el estudio. Un feliz día, 6 de la mañana, 11 minutos, es Carlos Gil, director del DAGRED, Departamento de Gestión del Riesgo en Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!